Tienen condenas por otros delitos, ya son pues delincuentes, y si ya son delincuentes, yo creo que no tienen autoridad moral para gobernar una municipalidad, una región o el país. Pero una vez que ya están de candidatos y se conoce que tienen procesos penales abiertos, etc., y la gente aún así vota por ellos, entonces ya también hay una cuota de responsabilidad en los electores. La resolución de la Corte Interamericana, y prácticamente todo el análisis es que el indulto fue, digamos, irregular, pero sin embargo, en la parte resolutiva no lo dice, en la parte resolutiva traslada a los tribunales peruanos, sobre todo a la justicia constitucional lo dice, que revisen el tema del indulto. El tema es que hasta este momento el Poder Judicial no ha recibido ninguna solicitud para revisar el indulto.